Trabajando toda la semana Llegó, ya me agarró, ya me cortó, contento estoy Al fin de semana, llega con ganas, pa' que lo baile, que me arrebata Este sábado yo me lo gozo, voy a compartir con mis amigos El domingo lo paso en familia, estaré con mis seres queridos Porque llego, el fin de semana, gozando estoy El fin de semana, ahí con mis hermanos El fin de semana, voy pa' la playa El fin de semana, voy pa' la rumba El fin de semana, la rumba sana El fin de semana, que vuelvo a estar El fin de semana, el fin de semana Oye Yo voy a comprarme un traje nuevo Voy a compartir con mi amorcito Porque ya se está acercando el lunes Y de pronto me quedo solito, que ya llego El fin de semana, contento estoy El fin de semana, gozando hoy El fin de semana, para bailar El fin de semana, vamos a bailar El fin de semana, pa' que lo goce El fin de semana, sabroso está El fin de semana, fin de semana El fin de semana, guzarte la rumba Mi pana, la vida de repente se acaba Disfruta lo que tienes ahora Cuando no mueres no lleva nada Guzarte la rumba, mi pana La vida de repente se acaba Disfruta lo que tienes ahora Cuando no mueres no lleva nada Ya llego El fin de semana Ya se metió El fin de semana Ya se cogió El fin de semana Con ganas, mamá Con ganas Mira que baila El fin de semana El parro un día El fin de semana Pa' guaracá El fin de semana Con los amigos El fin de semana Oiga Se metió la sabrosura Lo que el pacífico esperaba Herencia de tumbiquí Eso es lo que hay El fin de semana Con mi marimba El fin de semana Con mi tambor El fin de semana Con mi guitarra El fin de semana Gozando hoy El fin de semana Con una nena bonita El fin de semana Con mis amigos a rumpiar El fin de semana Con mi mamá y mi hermanita El fin de semana Pa' llevarla a Guadalajá El fin de semana El fin de semana, el fin de semana, va a bailar con ganas, el fin de semana, oye de, oye bien, el fin de semana, ay que rumba que buena, el fin de semana, para que goce usted, el fin de semana, no se porque se queja, el fin de semana, se esta gozando y bailando, el fin de semana, bailando. Ay Dios mío, yo nunca me ofrezca rimbombancia, como, y la que quiera su negrito que no coja, que yo cojo mi blanquita también.